...que cayó el domingo de hora de la noche. Aquí viene el primer gol del encuentro, el rebote de la barrera, el propio Modesto González. En esta jugada se va a producir el segundo distanciado, el remate de Carrario. Intentaba al varado, llegaba a carichear y luego del rebote... Le va a pegar Pielma. Ahí va, directo, sobre el arco. ¡Gol! ¡Estudiantes de Mérida! La falta sobre Ruber Monáñez, el propio Morán es el encargado de cobrar. Ya le fue a Gustavo Empatado. ¡Gol!